blúbubbubbubbubbuburrubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbub Amarás, andabé, hangi, kalúvaré Adapiribarán, quita mitra nada sanuhare Envade, regge, katiyeda, muandundame dore Umba, podi, kolek, nebe, danh, enabaga, kima kare Banda, mula, kalepeme, arang, pasedi, yamba, varang Calgi, yanguding, adedore, dhapu, umbesara Rande, ne, pare, dibe, yang, hurupayen, saramarang Dua panchani, koma, susanti, kabara Alasana, kelegi, yot, titing, bala, namuepati Kiyala, man, mali, thama, titang, ati Namandang, kiyana, dan, kiwa, debalati Umba, antaba, debal, siwoad, baye, vate, muuta, habi Umba, ay, mamay, bedan, kabe, ekka, pathe, ekka, kehe, helpe Hane, pase, adu, beida, ape, ata, naapu, gale, dole Umba, sadara, nai, baga, kimen, barra, vevi, moe Umba, ripite, shini, paripu, hoya, na, umba, yaavi, pole Kiyopan, ataburu, tiya, nepahangala Walane, padish, habena, bali, kabalangala Rantali, bandaranin, mudhu, wak, palandala Santo, se, utturo, pandhu, katie, pahangala Puri, sakata, piya, vila, pulpa, keje, kehe, enne, lifetime Kiya, vila, owe, ka, ala, pila, keha, me, habungo, teled, ala, pila Arambi, nala, vila, pasepa, po, karimiti Mesa, putu, almari, dabada, piribara Hulu, boti, masina, de, yaha, sona, aru, aram Uwe, gedara, mapalu, bevi, iwasana, barit, aram Gedara, randu, kekayano, neda, umba, aram Umba, no, danita, thani, yaane, natta, sahane Eres que todo mundo se hizo. Hace todo el agua, se pierde la vida. Hace todo el agua. La cara no se puede reír de los días. Lejos oscales, en los días lo de applause. En su casa, el trail de guarda. En un trabajo de trabajo. Resumiendo los días. Los días siempre hagan. El día de día nos quedan. El día de mi amor. El día de mientras que me vaga la vida. El día de siempre. El día de siempre, un día de siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!